Cuando son las 2 y 30 minutos de la tarde, transmitimos a esta hora desde el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia, donde se desarrolla el foro en defensa del Esequibo. A esta hora vamos a escuchar de inmediato palabras de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez. ...de la determinación nacional son derechos irrenunciables de la nación. Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 constitucional, el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Ahora bien, Venezuela fue víctima de la pretensión de despojo de la Guayana Esequiba en virtud de la componenda que concluyó con el infausto laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899 para intentar adjudicarle ese territorio al entonces imperio británico. Venezuela ha considerado como nulo e irrito el mencionado laudo con sobradas argumentaciones basadas en el derecho y en los hechos y ante estas circunstancias fue firmado el Acuerdo de Ginebra entre Gran Bretaña junto a su colonia de la Guayana Británica, hoy Guyana, y Venezuela el 17 de febrero de 1966, acuerdo que hoy día está vigente, es ley de la república y está registrado en la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido cabe destacar el alcance que se desprende de otro principio, el principio pacta sub servanda, y a sus efectos en la interpretación y aplicación del referido acuerdo cuyas disposiciones forman parte del aludido bloque de la constitucionalidad por haber sido adoptado mediante ley aprobatoria y reconocido a lo largo de su vigencia como la única herramienta normativa para una resolución pacífica y práctica a la controversia. Es sabido que este principio se traduce como lo pactado obliga, expresando que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado y en materia internacional se señala que todo tratado con vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Por ello, la primera consideración que se origina de este principio por relación al Acuerdo de Ginebra es que se trata de una obligación que los estados firmantes deben cumplir consagrando el consentimiento y acuerdo común como mecanismo de solución de dicha controversia, lo que resulta incompatible con acciones unilaterales que pretendan desconocer los derechos que asisten a la parte venezolana. Es decir, la vía judicial internacional solo sería posible si ambos estados de común acuerdo lo aceptan. No obstante, en 2018 el gobierno de Ginebra presentó una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Acertadamente nuestro país, por medio de sus autoridades legítimas y destacado equipo de defensa con notable visión geopolítica y geoestratégica, ha sostenido que la Corte Internacional de Justicia carece de jurisdicción, por lo que no es reconocida al día de hoy como una vía pacífica de resolución del conflicto, puesto que, se reitera, las partes de común acuerdo no han escogido dicha vía. Esperamos que esta Corte sepa asumir el desafío que representa sostener la imagen mundial de la Administración Internacional de Justicia al enmendar o corregir la aplicación inadecuada o antijurídica de su estatuto y demás principios que informan el derecho internacional. La estabilidad y el futuro de la jurisdicción internacional depende de la legitimidad de los órganos que están llamados a ejercerla conforme a derechos y no de intereses extrajurídicos. Actuaciones, al margen del derecho internacional, son incompatibles con el orden y la paz regional y mundial, especialmente si provienen de instancias judiciales. De sus magistrados y magistradas depende el legado que dejarán para la humanidad y el propio futuro de los pactos que han dado nacimiento a esas mismas instancias de justicia. En otro orden de ideas, conviene referirse a la consagrada facultad que tiene el pueblo venezolano para manifestar su opinión. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derechos políticos, tales como participar libremente en los asuntos públicos, directamente por medio de sus representantes elegidos o elegidas, al sufragio y a opinar sobre las materias de especial trascendencia nacional que fueron sometidas al referendo consultivo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 62, 63 y 71 de la Constitución. Ello también constituye expresión de ejercicio irrefutable de soberanía, más aún si se consulta para defender la indignidad territorial, la autodeterminación, el legado histórico y jurídico de la patria, los derechos irrenunciables de la Nación, y, en fin, el orden constitucional y la paz regional e internacional. Contrariar el derecho de consulta popular significaría la pretensión de suspensión del ejercicio de un derecho político y social fundamental, así como un desconocimiento de la constitucionalidad, con la subsiguiente carencia de validez y eficacia de aquella actuación. Asimismo, debe señalarse que cualquier decisión o acto emanado de órganos nacionales o internacionales que afecta a los intereses de la República o de sus nacionales está especialmente sometida al control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, tal como se desprende de la sentencia de la Sala Constitucional, número 1547 de 2011, en la que se declaró inejecutable un fallo absolutamente ineficaz dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por contrariar lo previsto en la Constitución. También, el 31 de octubre de 2023, mediante sentencia 1469, esta Sala Constitucional declaró la constitucionalidad de las preguntas con las que se desarrollará el referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba el próximo domingo 3 de diciembre de 2023, como un deber patriótico e insoslayable enaltecer como principio rector la integridad del territorio venezolano, contemplado en el ya citado artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, producto de la lucha histórica de la Nación, por lo que se insta a la ciudadanía venezolana fiel a sus raíces libertadoras para que en el ejercicio de la soberanía real, directa y protagónica, concebida en el texto fundamental, sea la principal partícipe del inicio de esta loable gesta de protección y preservación del espacio geográfico nacional que debe ser resguardado como uno de los tesoros que enriquecen a Venezuela. Asimismo, mediante sentencia 1470 del 16 de noviembre pasado, este máximo tribunal de la República declaró, primero, procedente, in limine el ITIS, la acción constitucional de amparo en protección de los derechos colectivos y difusos interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, diputados, diputadas, electores y electoras, contra la amenaza de violación a los principios y derechos que supone la petición de medidas provisionales solicitadas por el Gobierno de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia para que se suspenda la celebración del referendo consultivo previsto para el 3 de diciembre de 2023. En consecuencia, declaró que cualquier decisión o actos materiales de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, organismos internacionales o estados nacionales que desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar los derechos constitucionales allí señalados, no tendrán ninguna validez ni eficacia jurídica, por lo que las mismas deben ser desconocidas por todos los órganos que ejercen el poder público, así como por toda persona natural o jurídica. Que Venezuela no reconoce los laudos viciados de nulidad, como es el caso del laudo de París de 1899, que la ley aprobatoria del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, publicada en Gaceto Oficial número 28.008 del 15 de abril de 1966, es el único instrumento válido del derecho internacional para alcanzar la resolución pacífica de esta disputa territorial, entre otros pronunciamientos de esa sentencia. Nos sumamos, pues, desde el Poder Judicial a la digna, inédita y valiente acción protectora de nuestra patria ante el escenario descrito, impulsada por el Jefe del Estado, Presidente Nicolás Maduro Moro, y respaldada por el resto de órganos que integran el poder público. Cuente el pueblo venezolano con la convicción y patriotismo de su poder judicial para juzgar lo que resultara bajo su competencia constitucional y legal aplicando el ordenamiento jurídico en la gesta por el rescate de la Guayana Ezequiva. Finalmente, que el fundurante ejemplo de Libertador con el decreto del 20 de noviembre de 1817